Se cumplió una semana del asesinato a la activista y abogada Cecilia Monzón. Este domingo 29 de mayo, colectivos en contra de la violencia vicaria, quienes convivieron de cerca con la feminista, así como familiares, montaron una ofrenda. El punto de reunión fue en el Camino Real a Momoxpan y Periférico Ecológico en San Pedro Cholula, Puebla, sitio donde acabaron con la vida de Cecilia Monzón. Ahí sobre la banqueta colocaron una lona con la leyenda Justicia para Cecilia, además de adornar con ramos de flores, veladoras y sembrar plantas. La lucha de Cecilia era fuerte, la lucha de Cecilia era confrontativa, la lucha de Cecilia en todo el tiempo que yo la conocí, han de haber sido 12 años que nos conocimos, nunca paró. Hay personas aquí sufriendo, habemos personas que sé si nos duele, que la esperamos para cosas en nuestra vida y no fue lo mismo sin ella. Hablar con ella era muy interesante y divertido por su forma tan natural y directa de decir las cosas, sin pelos en la lengua, no se guardaba nada, pero siempre en su esencia ella era muy empática y daba consuelo como consejo en los momentos más dolorosos. Era un gusto trabajar con ella por su virtud más grande, ya que ella luchaba por sobre todas las cosas, por la justicia, ella buscaba la justicia. Ceci, mi abogada, no es un adiós, mi querida Ceci, sino un hasta luego. En el mismo punto fue colgada otra lona donde se pide la colaboración de la ciudadanía para denunciar de manera anónima cualquier pista que ayude a dar con los responsables, tanto al correo justiciaseciliamonzon.com o al WhatsApp 22 17 02 71 76. Están trabajando y yo de momento estoy respetando ese trabajo, ya lo he dicho, estoy manteniendo un voto de confianza, cada día renuevo o no ese voto de confianza, en este momento existe todavía esa confianza. Cecilia es un legado, ahora nos toca encontrar a los culpables, pero esa lucha continuará por y para las mujeres de este Estado. Recordemos que el pasado martes 24 de mayo la Fiscalía General del Estado cerró la vialidad para continuar con las investigaciones, se apreció a peritos recreando la escena de la emboscada a Cecilia Monzón. Nadia González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.